Imbécil, forro, hijo de mil puta, que te empezás que sos, sos una mierda, hijo de puta, guacho hijo de mil mil contra recontra puta, me engañaste, me gritaste, me traíste, por eso te voy a matar, andala el culo de esa puta madre que te remil parió diez mil veces. Buenos días, ver, ich bin Chicago chico, 73 Kilo, gefährlich a Bandito, el gringo loco, peligroso, sagt die Kripo, un piso con mi amigo, aber oh oh, mich tu stop, no oh, ich habe cojones muy grande, comprende mi hermanos, nimm mich el comandante, calma te, coño, deine Fresse no me gusta, ich bin criminal, vivi marasalda trucha, señorita, tu eres muy bonita, tos tequila, eine prise salz y cocaina, Du bist selber schuld, wenn du glaubst, que yo te quiero, ein echter Pistolero, shit, nur auf el dinero, versäcke meine Pesos, in meinem Sombrero, mach mi siesta, und dann ciao, hasta luego, manche sagen, ich werde noch schlimmer als die Mafia, und sie haben recht, adiós, muchas crapias. Beligroso, ayúdame Caruso, está loco, mueve, ay, chulo, chulando otra vez, checador, muchos kilos de droga, ay, dios mío, marihuana, y mota. Beligroso, ayúdame Caruso, está loco, mueve, ay, chulo, chulando otra vez, checador, muchos kilos de droga, ay, dios mío, marihuana, y mota. Vámonos, ich habe el rendezvous mit Pablo, el diablo, complete murcielago, zum capo, chivato, dígame, ¿dónde estás, miel dorado? Ich bin schwebe waffnet vidionzos desperrados, bienvenidos, mi casa es su casa, ich leise en tu cara, por favor, lame es para. Vámonos, ayúdame Caruso, está loco, hasta la muerte, lebe la vida loca, este muchachos, die franchen auf machos, ay, caramba, deine mama stopft sich voll mit Nachos. Puta, David, da stehst du in einem Latino, ich bringe den Regen wie El Niño, la cucarazia, de puta madre, um jetzt noch alles zu verstecken, ja, es muy tarde. Kommissario, ich bin nur ein armer Gitarista, alles klar, kann ich gehen, hasta la vista. Peligroso, ayúdame Caruso, está loco, mueve, ay, chulo, chulando otra vez, checador, muchos kilos de droga, ay, dios mío, marihuana y mota. Peligroso, ayúdame Caruso, está loco, mueve, ay, chulo, chulando otra vez, checador, muchos kilos de droga, ay, dios mío, marihuana y mota. Ok, yo me aburrí, no tengo más ganas, ahora váyanse, adiós.